Dice la siguiente noticia, López Obrador reconoce producción de droga en México y culpa a Estados Unidos del consumo. Ahí le tenemos a López Obrador, como siempre, diciendo melonadas a diestro y siniestro. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Berrueto. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. ¿Dónde está en esta ocasión? En esta ocasión, en Mérida, que está justamente en ruta de lo que es Beril, este huracán que amenaza a toda la península de Yucatán. ¿Qué últimas noticias tenemos del huracán? Bueno, no son nada halagüeñas. Se prevé que vaya a degradarse a categoría 2 cuando toque tierra. Estaría esto entre Tulum y Carrillo Puerto. Se han hecho algunas previsiones, fundamentalmente a los turistas, porque justamente va a golpear a la zona clásica del turismo nacional. Y al respecto, pues, se ha dado información, pues, de que tienen que evacuarse, no estar en las zonas expuestas. Y hasta ahora, pues, es la información que tenemos por parte del presidente López Obrador. Todavía el día de hoy, en la mañana, se informa, pero él tiene una idea siempre de minimizar los problemas. Ocurrió con la pandemia. En la pandemia, incluso, tuve el atrevimiento de decir que era algo como una gripa. Y, bueno, sabemos que México tuvo la peor gestión de la pandemia. Costó cientos de miles de fallecidos. El personal médico también falleció. Pero es una actitud del presidente López Obrador minimizar cualquier tipo de noticia que no es positiva. Bueno, yendo a la noticia que hemos leído, de que López Obrador reconoce la producción de droga en México y culpa a los Estados Unidos del consumo. ¿Usted cree que se puede justificar la producción de droga en México acusando a los que la consumen? Desde luego que no. Digamos, es parte de un problema, obviamente, el consumo de las drogas. Pero no se puede simplificar un problema de la gravedad y de la seriedad. Que incluso el presidente López Obrador llega al extremo de decir que los mexicanos, por sus buenas costumbres, por su origen prehispánico, etc., no son propensos a las adicciones. Los mexicanos son tan propensos a las adicciones como cualquier otra nación. Y además me atrevo a decir que en México el señor López Obrador terminó con la encuesta sobre las adicciones, en las cuales se hacía cada dos años y con la cual se podía tener información confiable justamente de este tema, de este infierno brutal que es el mundo de las adicciones. Lo cierto es que el presidente López Obrador pretende minimizar el problema. Primero dijo que México no producía fentanilo. Después dijo, bueno, que lo maquilaba. Y los reportes que tenían policíacos y por parte de las fuerzas militares, pues era la destrucción de laboratorios que producían o manufacturaban el fentanilo. Y lo cierto es que la credibilidad del señor López Obrador ante el gobierno de Estados Unidos por materia del fentanilo está en su punto más bajo. El señor Aló ha sido relacionado con los cárteres de la droga. La actual, la candidata electa también ha sido relacionada con los cárteres de la droga. ¿Esto cómo va a afectar en sus relaciones con los Estados Unidos de América si Donald Trump gana las elecciones? Bueno, ha habido señalamientos, denuncias, nada que se pueda sustanciar judicialmente. La realidad es que sí ha habido una conducta complaciente del gobierno nacional respecto a los cárteles de las drogas, bajo el pretexto de que el problema de la criminalidad tiene como origen razones sociales y que hay que atacar las razones sociales, fundamentalmente la pobreza o la falta de oportunidades para los jóvenes y de esta manera reducir la criminalidad. La verdad es que es algo que ni se está haciendo, no se está haciendo bien y la criminalidad va en aumento. Cada vez más el crimen organizado va ganando territorios y se va diversificando. No solamente en materia de drogas, sino también en extorsión o en el tráfico de seres humanos o de migrantes. Pues don Federico, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en América Directo. Un fuerte abrazo. Gracias, un placer.